Bueno amigos, vamos a empezar directamente con teorías del capítulo 11 de Piggy. Vamos a ver qué puede pasar en el capítulo 11 y a ver qué es lo que vosotros creéis que va a pasar. Me ha preguntado mucha gente últimamente cómo pueden aparecer en mis vídeos de teorías. Muy fácil, te ves los directos y puedes participar en el chat. Empiezo a leer teorías. A ver, mi teoría del capítulo 11 será la granja del abuelo de Piggy. Y muere Mr. P, muere, encontramos la cura, final feliz y final malo, morimos. Mr. P nos derrota. Bueno, eso sería un final para capítulo 12. Yo creo que estamos en un supermercado y Mr. P le echa la poción, muta y escapamos. Luego de escapar del centro comercial, iremos al zoo para encontrar supervivientes y nos encontramos con el toro. Yo creo que cuando escapamos del capítulo 10, vamos a ir al supermercado y nos encontraremos a Mandy Mouse, no infectada, y al abuelo que lo encontramos en el capítulo 10 y se infecta. Mi teoría es que quizás estemos en una especie de casino porque el billete representa el dinero que apostamos, lo otro es que capaz que escapemos por el baño y la tarjeta sea algo que usa para abrir el baño. Mi teoría es que después del capítulo 10, en el capítulo 11 vamos a una granja y nos encontramos con el abuelo infectado y escapamos con George, pero Mandy se infecta y la abandonamos. Ya os digo yo personalmente que me encantaría que fuera una granja. El capítulo 11 será un bacon y se infectará Bunny y luego Zizi se infectará. Yo pienso que es un centro comercial, ya que los centros comerciales son el mapa más grande y cada vez Minitun pone mapas más grandes y es ahí donde hay baños, casinos, escaleras eléctricas, etc. Bien visto, pero también hay que recordar que Minitun ha avisado oficialmente que el próximo mapa será más pequeñito, es decir, es del capítulo 10. Entonces, un mapa del capítulo 11 más grande, no sé, pero bueno, ya veremos, puedes estar en lo cierto, no te digo que no. Capítulo 10. Esto es para que tenga más sentido la teoría del capítulo 11. El de la basura empieza a correr, a lo cual nosotros lo seguimos a un centro comercial. Este se encierra en un cuarto y debemos abrirlo. Después de escapar del banco con Zizi, Pony y Mandy Mouse, vamos al arcade. Yo creo que el chapter 11 es la granja. El que está en el basurero es un superviviente del lugar seguro y nos dice que está siendo atacado y nos refugiamos en el casino. Yo creo que en el capítulo 11 vamos a tener que escapar en el barco del abuelo cerdito. ¿El abuelo cerdito tiene un barco? Después de que Zizi y Pony sean infectados por Mr. P. En busca de Mr. P vamos al aeropuerto solos. Vemos a Mr. P escapándose en un helicóptero. Lo seguimos en un avión. Como nunca hemos conducido un avión, nos estrellamos y termina el capítulo. Muy interesante esta historia. Me dan ganas de saber qué es lo que pasaría después. Escapamos del supermercado con Zizi y Mandy. Vamos al zoo. Pero, oh, la señora cocodrila y el señor león están infectados y encerraron a Molly y a Wendy en la jaula del zoo. Y las tenemos que salvar, pero... Mi otra teoría sería que después de escapar en el capítulo 10, en el chapter 11 iremos al zoo y encontramos a infectados enjaulados. El bot será un cocodrilo y cuando escapemos Mandy se infecta. En la granja estaría Mandy Mouse. Mi teoría es que el chapter 10 se infecta a Pony y Zizi nos ayuda a escapar de Pony. Chapter 11. El abuelo descansará y Zizi y nosotros vamos por una cura. Y la encontramos, pero Mr. P obliga a Zizi a tomar la poción por sus hermanas y Zizi se infecta. Mi teoría es un casino y los emojis son estos que puso Minitun, algo así, y una infectada, no sé quién es, y hasta se puede acostar y meter por los hoyos. Mi teoría es que en el capítulo 14 vimos a señora Potato y nos cuenta que le dio una poción y Zizi se la va a tomar y... ¡Ting, ting, ting! El mapa podría ser un orfanato donde está George y el abuelo, pero... El abuelo ve a Mandy, pero Mandy la ataca y Zizi ataca a Mandy y Mandy escapa y los enemigos serían Mandy y el Dr. Elephant. Minitun dijo en su Discord todos los mapas y sus bots. Eso me han dicho incluso, creo que me han pasado imágenes, bueno, ya me diréis con información oficial cómo es el tema. Mi teoría es que George lo encontramos en el capítulo 10 y él nos ayuda, pero en el capítulo 11 Pony se infecta. Mi teoría es que el cubo de basura es una distracción para infectar a Pony y que en el chapter 9 Mr. P se ve en una ventana viéndonos. Mi teoría es que el capítulo 10 Mr. P hace un jugo, pero se infecta a Pony por tomar ese jugo y disparamos a Mr. P. Mi teoría es que resulta que George y las hermanas de Lizzie estaban en el basurero, solo que Zuzu y Zaza escondidas. Luego vamos donde el abuelo y al final el abuelo se sacrifica, el bot es Mandy. ¡Ay! No, por favor, que el bot no sea Mandy, que no sea la infectada. Capítulo 11, vamos al mercado y escaparemos por los conductos, pero el bot será Mandy ratona. ¡Ay no, Dios mío! Pero ella estará echada arrastrándose por los conductos, nosotros al final del conducto, pero Mandy chapa a Pony. Mi siguiente teoría es que en el chapter 11 estaremos en la granja, pero el abuelo se infecta y George nos ayuda a escapar, pero... Yo creo que en el chapter 11 está Bunny y Doggy en un centro comercial, pero tienen conciencia y nos matan. Entonces, en el chapter 12 está Mr. P. en el barrio de Peppa y tiene a George y si perdemos, quema a... ¿A... Piggy? Yo creo que el que está en la basura es Bunny porque nos espía. En el capítulo 7 nos engaña diciendo que se va a infectar solo para espiarnos y decirle todo a Mr. P. Minitum pasó un vídeo, lo cual una infectada podría agacharse y se podía meter en los agujeros. Dijo que todo era en inglés, será en español. Bien, bien. Me gustan esas informaciones. A varios me habéis avisado de eso. Puzzles del chapter 11. Necesitamos que darle una banana a un mono y nos da la llave plateada. Tirar un árbol para coger la llave del helicóptero, disparar a un pato para la gasolina, etc. Mi teoría es que Mandy Ratona envía a Pony y a Ciccia al lugar más alejado para que Mandy y el policía hablen de la infección que Mr. P. Está controlado por su esposa, señora P. Ella empezó todo. Ella es la mala. Mandy Mouse está atrás del basurero y al llegar al arcade se infecta como Doggy. Mi teoría es que en el capítulo 11 va a haber un barco y vamos a encontrar a George porque con el gorro del capitán tenemos que arreglar el barco para irnos. Capítulo 11, después de abrir el cuarto, convencemos al de la basura de venir con nosotros. Al regresar al refugio estamos, pero casi todos están infectados y debemos escapar. En el capítulo 11 estarán Mandy Ratona y Molly Topo en el centro comercial, pero Mandy Ratona será la más lenta ya que se arrastra pero puede pasar por los agujeros. Continuación de mi teoría. Pony nos estaba persiguiendo pero las hermanas de Cici y Kali, canguro, nos ayudan. Nosotros nos queremos ir a Francia para ayudar a una amiga de Peppa porque la infectó. Mi teoría es que en el capítulo 11 vamos al zoo, pero todos los animales se infectaron, nos persiguen y nos vamos a una mansión, pero... La mía es que el de la basura es Mr. P porque estaba en un edificio rodeado de infectados, se cae y... Continuación 2. La infección llegó hasta Francia, pero... Oh, la amiga de Peppa francesa se adelantó pero no como esperábamos que vendría. Mi teoría es que el abuelo de Peppa estaba cuidando a George, pero Mr. P le infectó y tenemos que rescatar a George para salir de allá, pero Mandy Mouse aparece para salvarnos. Señor, en la serie oficial de Peppa Pig, Peppa tiene una amiga en Francia, dato importante. Capítulo 11, vamos a un barco y vamos a una jungla hacia el laboratorio de Mr. P y está Mandy encerrada y la tenemos que salvar junto a George y luchar contra Mr. P, pero tenía un robot armado con Piggy. En el capítulo 11 estaremos en la granja y necesitamos abrir la puerta principal para salvar al amigo de Mandy, que es Molly. Mi teoría es, pero hay un montón de infectados, pero todos los de refugio nos ayudan y la batalla final, pero se combina TSP y Mr. P y se viene lo bueno, pero... Aparecen todos nuestros amigos, pero... Capítulo 11, llegamos del mercado, pero pum, ahí está el abuelo infectado. Y para escapar tenemos que encontrar la llave blanca para encontrar la gasolina del bote y... Para el final de Piggy es una batalla entre Piggy vs. todos los Survivors. Teoría del mapa 11, la cocodrila nos acompaña y al final viene un enmascarado y la infecta. En el capítulo 11 está la granja y el abuelo con Poli y su loro atrapa a George. Y lo tenemos que salvar y Mandy Ratona se sacrifica. Dato curioso, en Peppa el señor Toro tiene un hermano. Capítulo 11, Mr. P envía infectados a nuestra ubicación. Intentamos lo posible, pero perdón Pony, perdón. ¿Qué pasa ahí? Hemos matado a Pony. Señor X, mi teoría es que tal vez en el capítulo 11 estará Bunny y no estará infectada, ya que no nos mostraron si se infectó o no. No, mi teoría, vamos a estar en un centro comercial, vamos a tener que encontrar semillas del pájaro que nos ayuda a salvarnos del abuelo Piggy. Yo digo que al final salvamos al papá de Pedro Pony y a las hermanas de Cici, pero al final nos persigue una horda de infectados y tendremos que salvar a Cici o a Pony, pero al final Cici se sacrifica. Mi teoría es que el que nos espiaba era Mandy Mouse, que le seguía un infectado, íbamos a un lugar de juegos. Chapter 11, cuando escapamos del zoo llegamos a la granja del abuelo y está George, pero el abuelo se infecta y escapamos con George al banco. Chapter 12, y ahí George se infecta y sale del boss final. Buenas teorías, muy buenas teorías. Por supuesto en los comentarios del vídeo de estas teorías, también en los comentarios del vídeo podéis dejar vuestras teorías, las que no haya leído, las que falten por leer, nuevas ideas, nuevos datos, que por supuesto siempre se agradecerán. Gracias.